Cuando hablamos de tormentas severas, no hay que olvidar que estas pueden generar fuertes vientos, granizo, así como también fuertes tornados e inundaciones. Pero nos olvidamos de una quinta cosa, los relámpagos. Esos pueden causar severos daños. Es por eso que hoy vamos a hablar de lo siguiente. Seguridad ante los rayos. Las tormentas severas van a estar en las próximas horas en gran parte del centro de Texas. Primero, hay que entender lo que un rayo puede ocasionar si nos llega a pegar. Puede ocasionar quemaduras severas en nuestro cuerpo. También parálisis. La pérdida de memoria es una de las cosas y en el peor de los casos puede ocasionar la muerte. Lo hemos registrado en gran parte de Texas, así como también otros estados. Ahora, si lo llega a pescar una tormenta a las afueras, por favor, evite las zonas montañosas. Como aquí tenemos zonas montañosas, el Hill Country, Fredericksburg, así como también el área de Kerbill. También siempre evite estar cerca de los postes de luz, ya que estos sirven como corriente y pueden generar severos problemas. Otra de las cosas, si es que estamos en zonas verdes, si nos pesca la lluvia en los parques, nunca refugiarse debajo de un árbol. Yo sé que cuando usted se pone debajo de un árbol puede sentirse seguro, pero este también puede ser una corriente y puede causarle severos daños. Más información de las condiciones del tiempo, escaneando el QR Code que está apareciendo en su pantalla. El tiempo, minuto a minuto.